En 2021, también nuestro gobernador indicó e instruyó que el campo poblano tuviese suficientes recursos. Y eso se va a ver reflejado en que continuemos entregando equipamiento, insumos, acciones para la comercialización, fortalecer el sector pecuario y continuar haciendo programas que sean adecuados a cada una de las necesidades de ustedes.